Y de nuevo. Menaza. Da la bola que hoy queda temblá. 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 Eh, 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 eh. Da la bomb. Bum, 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 bum. Da la bomb. Talla baula que bla, 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 bla Talla baula que clap, 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 clap Ta la polla que clap plap plap Talla bolla que clap coup coup... Clap 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 Tra comedia ariasi cerci Babile en 150 famí come lertje Batipocosi biscuit patchy Batipocosi biscuit patchy Talla comedia ariasi cerci Babile en 120 famí come lertje Batipocosi biscuit patchy Batipocosi biscuit patchy Ta la bola que coye que da timbla Stage Manager Ta la bola que blap 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 Ta la bola que clap 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 Ta la boca la que clap, 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 clap Ta la boca la que clap, clap Let me rock MC, oh yeah, oh yeah Mekai Vicky Urbamita Ram como Stem